Este caso es un caso de un paciente en la séptima década de la vida con antecedente de glioblastoma ya operado y como podemos ver aquí tenemos los cambios posquirúrgicos asociados con áreas de encefalomalacia con transformación quística y áreas de gliosis observando los bordes del sitio quirúrgico y los cambios estructurales relacionados con la retracción del sistema ventricular la gliosis que se infiltra en diferentes regiones adyacentes y que en este caso incluyen estructuras del hemisferio cerebral izquierdo como el cuerpo calloso, ganglios basales, tálamo, región de la insula del cuerpo calloso y los demás que vemos por aquí Habitualmente en estos casos vemos también la secuencia contrastada es muy importante porque en esta secuencia lo que vamos a ver son los bordes del sitio quirúrgico y lo que vamos a buscar es si hay áreas de captación de contraste para buscar áreas de persistencia o residuo tumoral en el sitio quirúrgico que en este caso como podemos ver los bordes se definen muy bien y no hay reforzamientos anormales en las regiones que consideraremos como los bordes del lecho quirúrgico sin embargo como ya vieron ahorita en las imágenes en este caso tenemos una imagen que si está captando contraste de forma importante que se localiza por debajo del sitio quirúrgico y en este caso se localiza en la región temporal izquierda adyacente a lo que sería la cabeza del hipocampo del lado izquierdo y en región de la insula también del lado izquierdo la imagen como podemos ver es de aspecto multilobulado y tiene estructura con componente de tejido blando a la periferia y en el centro tiene áreas que uno capta en medio de contraste en este caso en este paciente tenemos que hacer el estudio de control que se hizo fue hace un poco más de un año en estos pacientes con este diagnóstico de glioblastoma el control debe ser más estrecho debido a la posibilidad de recurrencia o de persistencia tumoral en el último estudio que se le hizo hace más de un año el paciente se reportó como enfermedad con respuesta completa porque no se encontró ninguna lesión y hasta ahora se hizo este estudio nuevamente que en realidad el estudio de control se debió haber hecho preferentemente en menos tiempo debido a que ya sabemos que estos tumores tienen una capacidad de recurrencia muy importante entonces aquí lo que debemos distinguir es si lo que estamos viendo es una persistencia tumoral o es una residiva tumoral o bien si son cambios relacionados con la respuesta al tratamiento debemos de recordar los conceptos que ya sabemos como los de pseudoprogresión o pseudorespuesta que van a ser los cambios que se van a observar debido al tratamiento ya sea con fármacos o con radioterapia y esos cambios que nos pueden indicar que pudiera haber alguna lesión pero que en realidad son cambios inflamatorios o por áreas de cicatrización o fibrosis que se van a producir debido a ese tipo de tratamiento y que se pueden comportar como si fueran tumores verdaderos en este caso no estamos viendo imágenes que nos sugieran que haya una persistencia o residiva tumoral debido en el sitio quirúrgico esto es decir lo que sospechamos en este caso es que haya habido una implantación de células es decir una actividad metastásica relacionada con el primario ya conocido que se vino y se implantó en la región temporal izquierda que es lo que debemos buscar en los controles estrechos que dependiendo de la agresividad del tumor van desde 4 a 6 semanas, 3 meses, 6 meses y en este caso no es tan recomendable hacerlos cada año debido a que ya sabemos la agresividad de estos tumores entonces aquí tenemos estas características que ya mostramos y vamos a ver un poquito de lo que es el glioblastoma para que entendamos que es lo que más vamos a evaluar en el estudio y aquí como podemos ver este igual radiopedia que es lo que les recomiendo siempre para que es un análisis rápido y muy preciso y conciso de lo que podemos estar buscando que en este caso es un glioblastoma que ya sabemos que el glioblastoma es uno de los tumores de gliomas que existen y que ya habíamos hablado que se dividen en 4 grados los dos primeros grados son de una respuesta buena y se podría decir que son tumores de bajo grado y los tumores de gliomas de grado 3 o grado 4 ya son tumores que van a tener una respuesta más pobre van a ser más agresivos el grado 3 y el grado 4 y el glioblastoma grado 4 es el que se conoce como glioblastoma multiforme que hasta el 2016 en los criterios de la OMS se indicaba con ese término pero se ha dejado de denominar así porque era muy inespecífico y ahora solamente se dice glioblastoma grado 4 ese término ha ido evolucionando y ahora de acuerdo a la respuesta y de acuerdo al componente celular podemos encontrar varias variantes que ya están descritas en los criterios de clasificación de la OMS de 2021 y estas son las tres variantes que podemos encontrar de glioblastoma claro que nosotros por imagen no vamos a poder ver esto esto es ya esto patológico y nosotros lo que vamos a ver van a ser las características por medio de la imagen que es lo que nosotros vamos a buscar y vamos a correlacionarlo en relación con la edad del paciente que ya sabemos que es preferentemente en adultos aunque también se puede presentar en menores, en jóvenes o en pediátricos muy raramente pero es mucho más frecuente en los adultos es un tumor difuso que los bordes no pueden estar muy bien definidos cuando lo vemos sin contraste y vemos el proceso inflamatorio y cuando metemos el medio de contraste vamos a ver que va a tener una captación muy importante en la periferia y se va a caracterizar el glioblastoma porque va a tener áreas centrales muy importantes y grandes de necrosis que no van a captar medio de contraste es por eso que vamos a ver una contrastación de tipo anular esto es lo que nos va a hacer el diagnóstico diferencial cuando son más pequeños con lesiones como tuberculosis como coccidiodimicosis o como una actividad metastásica etcétera que ya lo hemos visto también en otras pláticas pero en este caso estamos hablando de que esto se va a tratar del glioblastoma aquí como pueden ver les va a indicar muy bien todo esto y la forma en la que hablamos de cómo se va a estar relacionando en la imagen algo muy importante que se me pasaba es el edema que va a tener que es un edema que va a rodear la lesión que va a ser muy característica de los glioblastomas y que nos va a indicar que hay un componente importante de edema en las lesiones, aquí están los dedos de Dawson que como ya sabemos va a estar relacionado con el edema relacionado con edema vasogénico que va a ser más común verlo en lesiones infiltrantes o tumorales aquí está el signo que hablábamos la difusión y algo muy importante que es la espectroscopía la espectroscopía en los tubores de gliomas de alto grado ya sea 3 o grado 4 va a ser muy característica y vamos a ver que hay un aumento importante de los vamos a ver donde está el artículo aquí está un aumento importante en los picos de la colina que nos va a indicar que hay una proliferación importante y vamos a ver entonces esta elevación este artículo es un artículo de la SERAM muy bueno todos los artículos de la sociedad española son muy buenos son mi primera elección cuando quiero leer algo en español mi segunda elección son los artículos chilenos yo pienso que para bueno para mi gusto son los artículos mucho mejores hechos de latinoamérica o de habla hispana de latinoamérica y de europa hablando de españa bueno esto es de la SERAM y aquí nos indica muy bien lo que es las características de la espectroscopía como es que se hacen las mediciones que es lo que significa cada uno de los componentes de la espectroscopía cada uno de los metabolitos que vamos a estar estudiando y aquí es algo importante es este esta es la primera importante que nos detenemos y aquí nosotros lo que podemos ver es que recomiendan que estas son las secuencias que se utilizan para evaluar la espectroscopía para evaluar si hay tumores cerebrales aquí ellos hacen la secuencia T2 flare que es la mejor para ver la lesión y el edema y la lesión sin medio de contraste recuerden que también se puede hacer con medio de contraste y eso no va a influir en la caracterización tumoral y es mucho mejor también porque podemos determinar muy bien donde poner los boxeres de la espectroscopía la espectroscopía puede ser un e-boxer de tiempos cortos de eco o de tiempos largos siendo un e-boxer las dos nos van a medir diferentes metabolitos y lo vamos a utilizar de diferentes formas la otra espectroscopía es la espectroscopía multi-boxer que nos va a poner varios boxeres en una sola área y que nos pueden ver muy bien nosotros utilizábamos una nada más de los dos dependiendo de la lesión que sea y de la que estamos sospechando un e-boxer el de tiempo más largo de 144 es el que utilizamos más porque es lo más común para evaluar este tipo de tumores como el que estamos viendo ahorita la multi-boxer es muy buena cuando no hay una área muy buena para hacer un e-boxer porque hay sangre, calcificaciones, aire, hueso, etc. que no nos va a permitir una buena adquisición y evaluación de la espectroscopía y la multi-boxer nos puede ayudar para evaluar en diferentes planos y diferentes áreas para ver si alguna de ellas nos puede dar algo de información aunque últimamente la dejamos de hacer porque el hecho de que se contamine el área que estamos viendo con el aire, el hueso, la sangre, etc. es muy común y eso hace que la espectroscopía no sea muy fidedigna necesitamos tener la suerte de poner un boxer donde si haya una lectura adecuada entonces cuando lo hacemos manual el problema es mejor pero el problema que hay es que si el técnico no sabe cómo ver el estudio o no sabe de qué estamos hablando o no tiene la indicación específica del médico radiólogo el boxer es muy difícil de colocarlo en un sitio donde podamos obtener una buena lectura y en este caso ellos hacen todo, hacen la flera, hacen la de univoxel de tiempo corto y la univoxel de tiempo largo y la multivoxel, todo esto lo hacen esto también a expensas del tiempo que nos va a aumentar bastante el estudio y aquí lo que podríamos nosotros agregar también es la perfusión que son la perfusión y la espectroscopía es lo mejor que vamos a ver nosotros para poder detectar o evaluar una lesión sospechosa de proceso infiltrativo aquí nos van a decir los análisis metabólicos y para qué es cada uno de ellos cuáles se ven en tiempo corto y cuáles se van a ver en un tiempo más largo y para qué nos sirve ver cada uno de ellos aquí está lo de la colina que estamos viendo, las noplasias primarias y secundarias en este caso debemos de recordar que los glioblastomas se clasifican ahora como primarios los secundarios primarios es cuando se originan y no hubo es decir que no hay ninguna lesión previa y secundarios es porque hay veces que vamos a tener lesiones que se catalogaron como glioma grado 1 o grado 2 y de repente cuando estamos haciendo después el seguimiento vemos que se comporta más agresivo y resulta que cuando se hace la excisión o la biopsia ya es un glioblastoma grado 4 es decir migra de una lesión menor a una lesión mayor esos son los secundarios los demás análisis de las demás afectaciones y en este caso pues cuando vamos a ver un glioblastoma lo que vamos a buscar es una elevación del pico de la colina que va desde 1.4 hasta más de 2 e incluso hasta más de 4 veces el valor de la colina sobre el eneacetilaspartato que es el otro marcador que vamos a utilizar cuando está más elevada la colina en un número mayor de 2 veces el valor de eneacetilaspartato la sospecha de un glioblastoma multiforme es mucho, mucho, muy, muy, muy exacta y la creatina que es el marcador que nos va a indicar es el más estable y es el que lo vamos a tomar como línea basal para evaluar la colina y el eneacetilaspartato en este caso entonces vamos a ver es muy importante que cuando hagamos el análisis de las lesiones más cuando estamos pensando en un glioblastoma midamos los ejes de las lesiones en diámetros cráneo caudal anterior posterior y lateral respectivamente siempre yo para no hacer una medición anormal lo que hago es que siempre utilizo el MIP hago más gruesa la imagen para poder ver bien, bien los bordes y ver bien el borde de afectación y esto es mucho mejor porque cuando hacemos los estudios de control y medimos así la lesión es más probable que hagamos una lectura más comparativa para los estudios que van a venir después entonces así es como se toma y entonces estas son las tres medidas que se deben de tomar siempre porque nos van a servir para evaluar si hay una progresión de la enfermedad o si hay una buena respuesta al tratamiento por aumento o por disminución del tamaño de las lesiones entonces siempre se deben de medir así y siempre debemos de medir en las imágenes con medio de contraste vamos a ver la espectroscopía aquí lo estamos cargando pero aquí no alcanzamos a ver es que le quite los nombres aquí para que no estuvieran los datos de los pacientes pero de tomos aquí debemos de recordar que la colina siempre va a estar en el nivel de 3.2 y el n-acetil-espartato va a estar en el 2.02 que aquí entonces tenemos el n-acetil-espartato y aquí tenemos la colina y como podemos ver el pico está un poco más del doble que lo que es el n-acetil-espartato esto visualmente lo podemos ver muy fácilmente aquí pero lo podríamos ver con los valores vamos a ver con los valores permítanme un momento no me está dejando bueno entonces de tomos vemos que la espectroscopía en este caso no voy a poner los valores porque aparecen los datos del paciente pero de aquí pues ni modo me voy a tener que creer que este es bueno no me tienen que creer porque aquí están los valores en que vemos los picos de la colina y del n-acetil-espartato que como podemos ver aquí es más del doble por lo tanto la imagen que estamos tomando como referencia ahorita vamos a ver cuál es aquí está esta es la imagen de referencia y esta es la imagen univoxel perdón el voxel de la espectroscopía univoxel donde lo tomamos y aquí está donde está la espectroscopía entonces esto en base a los criterios RANO que aquí están los criterios RANO aquí vemos esos son los criterios RANO que vamos a utilizar nosotros hay varios criterios que se los van a mencionar ahí en la radiopedia pero en este caso los criterios que vamos a tomar son los RANO que nos van a decir si hay una respuesta completa una respuesta parcial una enfermedad estable o una enfermedad progresiva en este caso vean aquí como no hay ninguna lesión nueva ninguna lesión pero cuando está presente la lesión ya nosotros estamos hablando de una enfermedad progresiva que en este caso esta enfermedad la vamos a ver como una enfermedad progresiva porque el antecedente por la evaluación estructural con medio de contraste y con espectroscopía lo que faltó fue la perfusión pero en este caso no es necesaria si tuviéramos duda de que fuera un proceso infeccioso podríamos hacer muy bien la perfusión y eso nos podría ayudar bastante para distinguirlo no es no es lo que faltó Gracias por ver el video.